Regalos de Ava, conociéndome, conociéndote. Esta casa hoy vacía, me hace llorar, la historia aquí termina, hay que olvidar. Solo tú, sola yo, o tu inalas el otro, solo tú, sola yo, nuestro amor quien puede negar. Solo tú, sol, 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 sol. Separarse es tan difícil, lo sé, pero yo me iré, conociéndote a mí, conociéndote a mí. Bueno, malo, tanto, guardo risas, llanto. Y los guardos con los niños, niños, tu vas. Hay solo un gran silencio en el lugar. Solo tú, sola yo, o tu inalas el otro, solo tú, sola yo, nuestro amor quien puede negar. Pero yo me iré, conociéndote a mí, conociéndote a mí. Solo tú, sola yo, o tu inalas el otro, solo tú, solo yo, nuestro amor quien puede negar. Solo tú, solo tú, solo tú, solo yo, nuestro amor quien puede negar. Solo tú, solo tú, sol, 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 sol. Separarse es tan difícil, lo sé, pero yo me iré, conociéndote a mí, conociéndote a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!